Ahora para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Bueno, aplausos por el número uno Aplausos por el número dos Aplausos por el número tres Aplausos por el número uno Aplausos por el número dos Aplausos por el número tres Bueno, si se ganó un bono de veinte mil pesos Pregunta por el señor Omar Carmona El director comercial de la Rupera 103.8 Le entrega su premio Sí, Omar Carmona Díganle al señor presidente que va de parte del señor Omar Carmona por un premio de veinte mil pesos ¿Está cumpliendo años? ¡Eso! Quince de primavera tienes que cumplir Bueno ¿Qué han dicho ustedes hermosas? Claro ¿Para qué han hablado mañana domingo? Sí Gracias Muchas gracias No pareció a mí No pareció a mí No, 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 no No, no, no